A través de un documento oficial, el proyecto especial Chavimochic dio un plazo de 30 días a la comuna de El Porvenir para que pueda regularizar la situación de los 102 hectáreas de terreno que le entregó para la construcción de un parque industrial de curtiembre y calzado. De que si este señor no lo hizo en cinco años, solamente nosotros esperamos un milagro, porque el proyecto está dándole 30 días de plazo. Si es que no cumpliera con esos 30 días, automáticamente se revierte al proyecto Chavimochic este terreno. Para el presidente de la Cámara de Curtiembre y Calzado, Edmundo Blas, el alcalde de El Porvenir, Paul Rodríguez, es el único responsable del problema. Los emprendedores tienen incluso hasta el proyecto elaborado, pero no son tomados en cuenta. El temor es que el predio se revierta al proyecto y pierdan todo. ¿Cuál tendría, Paul Rodríguez, políticas, sociales, algún malentendido con ustedes? ¿Qué pasó ahí? Sinceramente yo también me sorprendo y a diario nos preguntamos qué es lo que le hemos hecho o su incapacidad o su falta de conocimiento, de administración, de industria. Se calcula que 40 hectáreas del terreno para los industriales fueron invadidas. Por su parte, Edmundo Blas aseguró que no confía en el alcalde Paul Rodríguez y sostuvo que si no los ayudó en cinco años que tiene el problema, menos será en 30 días.